RKL es una empresa de consultoría e ingeniería de seguridad, de seguridad integral, que tiene tres líneas de negocio. La primera es servicios tradicionales de consultoría e ingeniería de seguridad, desde a raíz de riesgos hasta para los directores de seguridad, tanto en el ámbito SETI como SECURITY, y también en la parte física de la seguridad y en la parte lógica de la seguridad. La segunda es automatizar toda esa consultoría e ingeniería que hacemos a nivel de procesos, con herramientas y soluciones para automatizar y digitalizar, y la tercera en sí misma es la propia línea de I+, D+, I, en la que estamos trabajando con SPRI, o con Diputación Fuera de Vizcaya, con FEDETI, desarrollando productos que vienen a añadir valor a esa línea de consultoría e ingeniería. En casos de éxito, el Museo Guggenheim sería el más destacable, el puerto de Bilbao, también estamos trabajando con ellos en proyectos de I+, D+, I, trabajamos para Gobierno Navarra, Gobierno Vasco, Valle Vizcaya Gas, tenemos clientes importantes de sectores estratégicos, sobre todo críticos. Cada vez estamos más digitalizados, con lo cual las tácticas técnicas y procedimientos que usan, vamos a decir, los malos, también varían de una manera muy rápida, sobre todo en el ámbito más digital que físico, pero como el mundo físico también está muy influenciado por el mundo digital, entonces esa velocidad a la que se dan todos estos cambios hace que la innovación sea vital. En nuestro caso, estamos innovando en cómo analizar esos riesgos, esas amenazas y esas vulnerabilidades, captarlas en tiempo real, sobre todo debido a esa velocidad con la que ocurren esas amenazas y vulnerabilidades. Con lo cual, tenemos que es fundamental y muy importante que la innovación aplique rápido para evitar errores humanos y ganar mucho tiempo de respuesta, es lo fundamental. El mayor reto al que nos enfrentamos con clientes de este perfil, que son infraestructuras críticas, es que entiendan qué valor añadido le podemos ofrecer nosotros. Un valor que muchas veces, pues casi siempre va enfocado, como he dicho antes, en evitar errores humanos y ganar un tiempo de respuesta. Porque al final, la seguridad siempre se ha tratado de una manera muy tradicional. Nosotros hemos venido un poco a dar ese pasito de llevarla a un punto más innovador, en el que ellos no hagan solamente Excel o hagan documentos en Word, sino que solo pasemos ya a un método mucho más automatizado y mucho más rápido de poder gestionar. Es un poco el mayor reto que no se entienda, es lo fundamental.